En la ciudad de San Pedro Sula se comenzó este día con la aplicación de la vacuna contra el COVID-19, bajo la modalidad de autoservicio a los adultos mayores de 75 años. Esto como parte de la cuarta jornada de vacunación. Joel López recibió el antídoto y manda una invitación a los demás adultos mayores. Pues yo les digo que yo creo en la vacuna y es bien positiva y que todo el mundo venga a recibirla porque así menos contagio. Estos fármacos que se están utilizando son parte de los 189.600 dosis de AstraZeneca que el país recibió bajo el mecanismo COVAX hace una semana. Por su parte, en la capital del país se continúa con la inmunización al personal de salud. El doctor Harry Book, jefe de la región metropolitana de salud, especifica cómo avanza este proceso. Lo que es mañana, es miércoles y jueves, estaremos aquí en el Policía Deportivo inmunizando a 1.950 empleados de salud pública y no público que se aplicaron el Sputnik hace 21 días, o sea que le vamos a aplicar la segunda dosis. El viernes, que es 14, se aplicará la vacuna de AstraZeneca a todos los asilos o casas y hogares de Teucigalpa, a todos los adultos mayores que viven en las viviendas, en los hogares y al personal médico y asistencial y administrativo. Asimismo, en la capital del país, esta jornada de vacunación ha generado alguna inconformidad en los beneficiados, ya que señalan que no hay un orden en la aplicación de este medicamento. Porque mucha, mucha confusión. Las filas no estaban rotuladas, hay tanta gente. En el Distrito Central, la aplicación de la vacuna en los adultos mayores inicia del 24 al 28 de mayo. Comenzarán con los adultos mayores de 75 y 76 años de edad. El 25 de mayo, los de 77 y 78 años de edad. Mientras que el 26 de mayo, los de 79 y 81 años. Para el 27 de mayo, les toca el turno a los de 81 años a 84 años. Y el 28 de mayo, los de 85 años en adelante. Desde Suyapa Medios y Notifides, le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Jorge Murillo, les informó Janet Lagos.